¡Suscríbete al canal! 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 Y, ¡suscríbete al canal! ¡No se ve! ¡Suscríbete al canal! Lo único nombre es linda. El juego tiene saltos temporales. Ya hemos llegado perfectamente en todo esto. Vamos a desencallar. Vamos a planchar. creo que aquí se abría esto, si hace 8 años que juego el juego chicos, se dice pronto vale pulsa triángulo para usar objetos útiles vale, eso ya lo hemos hecho pasamos por aquí nos colgamos por aquí pulsa cuadrado para disparar el gancho y tiramos con triángulo perfecto, déjate caer Lara bien, cuida, cuida que tiene un control muy sensible vale, salta ahí bien nos agarramos con X saltamos hasta, eso es la bandilla de arriba claro, empezaréis mucho si no habéis visto los anteriores Tomb Raider, que yo os aconsejo que los veáis están subidos en el canal vale no, 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 espérate es que ese jarrón me decía que puedo manipularlo no a ver, espérate vamos a empujar esto que eso hay que colocarlo contra la pared esto si me acuerdo vale a ver este jarrón que creo que le podemos pegar una patada tiene algo nada, no vale venga, subimos con triángulo nos movemos más rápido vale venga agájate bien hay que pegar un pequeño salto vale, estamos en el salón principal de la mansión con cuadrado para conectar el gancho vale X para saltar y X para balancearnos y saltamos otra vez bien y por aquí ya dejarnos caer cuidado cuidado es lara lo sé es lara y 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 ¡Ey, Lara! ¿Ya lo tienes? Paciencia, Steve. Ya te dije que las islas convenientemente desconocidas serían escasas en el Mediterráneo. ¿Seguro que ese tal Eddington sabe de qué está hablando? Si dice que mi padre creía que la ruta Avalon estaba aquí, no tengo razones para dudarlo. Me parece bien, pero... bueno, hemos estado hablando... ¡No has hablado, tío! ¡A mí no me metas! Es que... de acuerdo, quizá Avalon exista, pero solo porque una loca te diga que tú... Tu madre en realidad no murió. O sea, mira, no, no quiero parecer insensible, pero esto... esto de que tu madre vive en una especie de... de inframundo céltico... es un poco una locura, ¿no? No me hago ilusiones de que mi madre esté en un paraíso mítico, Alistair. Solo quiero la verdad. Sea la que sea, ya te llamaré. Bueno, chicos, el camino a Avalon. Entrada del diario desbloqueada. Vale, me parece que tenemos por aquí el diario... Sí. Mi padre murió en un trágico accidente mientras buscaba a Avalon, el mítico lugar en el que descansaba el rey Arturo. Siempre pensé que se equivocaba el relacionar a Avalon con la muerte de mi madre, pero el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. El profesor Eddington conocía las coordenadas que mi padre pretendía investigar, pero no sabía por qué las había escogido o si mi padre había confirmado la existencia de ruinas en dicho lugar. Eso corre en mi cuenta. Bueno, habréis visto que en la escena anterior en la que estamos con Lara en la mansión, Zip la dispara con una pistola y diréis, ¿cómo coño Zip la dispara si son sus amigos y sus colaboradores? Bueno, tened en cuenta que ahora mismo, en este punto en el que estamos con Lara en el barco del mar Mediterráneo, es una semana antes de lo que hemos visto en la introducción, en esa pequeña introducción en la mansión de Lara. Así que todo tiene su explicación, ¿vale? Más adelante lo veréis. Bueno, aquí lo que queda es sumergirnos, chicos, ¿vale? Tenemos un arpón que no va a venir muy bien para los tiburones, bajo el agua y las pistolas, que también se pueden usar bajo el agua, ¿eh? Así que vamos a coger y dar un saltito. Bueno, podemos explorar el barco, no sé si en el barco hay algo para coger. Menudo yatecido, ya sabéis que Lara es millonaria, aparte de ser arqueóloga, ¿vale? Entonces, dineritos. Venga, saltamos y nos metemos bajo el agua. Bueno, aquí yo lo que me gusta es poner la luz, equiparme el arpón por si vienen tiburones y venga, sumergirse. Con la cámara vamos a ir... Vale. Nuestro objetivo es esa extraña estructura que hay ahí. A ver. Bueno, de momento está tranquila la cosa. Vamos a descender. Pulsa alrededor para disparar. A ver, que ahí va a detectar un enemigo, ¿eh? ¡Eh! Es un tiburón. Toma, arponazo. Arponazo. ¡Eh! Va, me metió un viaje el condenado. Toma. Ahora. Adiós, tiburón, ¿no? A ver. Sí. Vale. Hay más, ¿eh? O sea que no nos confiemos. Mira. Mira. ¡Uf! El condenado, que no me ha metido un viaje de milagro. Ahora, fuera. ¿Sí? Vale. Venga, dos. Me voy a dejar esto limpio como la patena, ¿eh? Como sigan atacándome. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Vale. Pues tenemos una recife. Y ahí parece que hay entrada como a pequeñas cuevas, ¿no? Vale. En la PDA hay un mapa a sonar, ¿vale? Aquí lo veis. ¿Veis? Nos dice que ahí hay una entrada. Y no sé si por aquí había más entradas. Ahí parece que hay otra, ¿no? O ahí. Ahí hay otra entrada. Vale. Hay dos entradas. Venga. Nos salimos. Vale. Pues vamos primero a esta, que yo creo que es la principal, ¿no? Vamos a ver. ¿Se puede entrar por aquí? No. A ver. Espérate. No, es que la principal es por aquí. No he ido a meterme yo. Bueno, no os preocupéis por el oxígeno, ¿vale? Y lo que sí hay que tener cuidado es con las mendusas. Vaya, vaya, vaya. Hemos llegado. Vale. A un sitio. ¿Esto se puede manipular o algo? A ver. Para obtener ayuda, consulta ayuda del campo en la PDA. Vamos a ver qué es eso de ayuda del campo. Parece que falta algo en el centro de cada uno de estos discos. Vale. Sí. Mira, ahí de hecho, si damos a triángulo, tiramos de esa manivela y se agiran. ¿Veis? Vale. Bueno, el problema es que me parece que faltaban dos. Faltan dos palancas, una ahí, o manivelas, y falta otra ahí. Vale. Mira, ahí hay una palanca. Venga, cogemos. Y la vamos a colocar aquí en su sitio. Vale. Pero nos sigue faltando una palanquita, así que hay que ir a buscarla. Vamos a sumergirnos por aquí. A ver. Por aquí no hay salida. Así que hay que subir. Hemos venido... ¿A qué hay medusa? Por ahí no. Hemos venido por ahí arriba. A ver, pero espérate, parece que podemos subir por aquí también. Sí, hay un agujero. Podemos salir por aquí. Anda, mira. Cuando suena ese ruido es que hemos descubierto como una especie de entrada secreta, un secretito o algo así. Y es posible que haya un tesorito de estos... Bueno, son unos coleccionables, unos tesoritos que suelen haber cuando los descubrimos. ¿Vale? En cada nivel son de una forma. Son prácticamente casi los mismos que en Legend y Aniversari vimos. Vale, pero yo ¿dónde he salido ahora? A ver. Porque lo que tengo que hacer es volver a la otra cueva y explorarla. Que me parece que estaba allí la tona blanca. Vale. Bueno, ahí a lo lejos veo... ¿Vienen más tiburones? Ese es un tiburón. Dos tiburones, ¿no? Ah, no. Son los que he matado antes, ¿vale? Que están ahí. No, pero ese sí se mueve. ¿Vale? Pero bueno, está muy lejos. No tiene ganas de cachondeo. Así que vamos a ver. Por aquí tiene que haber otra cuevecita. Qué maravilla, ¿eh? Poder poner el océano. A ver. Esta es por la que hemos entrado antes. Bueno, lo veremos rápidamente. Sí, esta es por la que hemos entrado. De hecho, hemos dado la vuelta y hemos escogido la misma salida. Tenemos que ir por ahí. Vale. Vale. Aquí había otro sitio para explorar que era esa otra cueva. Creo que me parece con L1... Sí, podemos nadar más rápido. ¿Veis? A ver. Cuidado con las medusas. Que ya sabéis que estos son sudópodos, ¿no? O algo así. Se te pegan a la piel. Y te causan como una irritación en la piel. Mira, ¿dónde está la otra palanca? Cógela. Es enorme, ¿eh? Por aquí salimos. Bueno, pues vamos a ponerla. Y vamos a abrir una entrada. Veo que no... Esto está tranquilo. No hay más tiburones. Me he cargado un par de ellos y los demás han dicho... Hostia, que esta viene con un arpón que no veas. No me acerco. Venga, llegamos. Colócalo. Vale. A ver. ¿Cómo era esto? Había que tirar de los símbolos. Y había que colocar el mismo... Creo que es esa especie de ojo. Ahí. Vale. Ahora en este de aquí. Tiramos. Hay que colocar los mismos símbolos en el centro. Vale. Tenemos un ojo, otro ojo. Y allí una línea. Hay que cambiar esa línea por un ojo. Bueno, un ojo. Un círculo con una línea medio. Bueno. Con otro círculo y una línea. Creo que era así. Venga, entremos. A ver qué hemos descubierto por aquí, chicos. Mira, con L1 nada vamos más rápido. Por aquí. A las medusas me parece que no se las pueden ni disparar, ¿no? A ver. No. No me las fijo. Ni con el arpón tampoco, ¿no? No. Solamente hay que esquivarlas, ¿eh? Por aquí. Uy, ¿qué es eso? Tentáculo. ¡Uy! Leche. Tentáculo de algo muy grande, ¿eh, chicos? Algo muy grande, ¿eh? A ver. Arriba. Creo que salimos ya a la superficie. Venga, chicos. Respiramos aire. Estamos en una coa submarina, ¿vale? A ver, ¿qué tenemos aquí? Mira. Todas estas vasijas se pueden golpear. Y veis, tesorito cogido. Bien. Vale. Vale, a ver. Otra vez en el agua. Sí, pero aquí me parece que no había nada, ¿no? Bueno, mira. No, mira. ¿Eso qué es? Ah, un tesorito oculto ahí. Bien. Lo cogemos. Vale. Subimos. A ver. Por aquí, por la rampa. Vale. Sigamos por aquí. Descansa que va nuestra amiga Lara, ¿eh? Venga. Nos movemos. Crepamos. Podemos ir así, ¿no? Sí. Sube. Venga. Ahí tenemos una palanca en la que impulsarnos. Salta hacia delante. Bien. Bien. Cuidado. A ver. Nos hemos agarrado. Vale. Bueno, ya llevamos encendida la linterna. Vale. Aquí. Esto recuerdo. Sí. Funciona con sensores de peso. Vale. Hay que hacer en los dos pesos. A ver. Esto que hay aquí, ¿qué es? Ah, vale. En el momento que ponemos un peso aquí. ¿Veis? El cerrojo de la puerta se corre. La historia es que hay que poner más peso todavía. Hay que poner los dos. Eso ya. Y lo deja pulsado. Perfecto. Y ya hemos corrido. ¿Veis? Uno de los cerrojos de la puerta. Falta el otro. Vale. El otro me parece que había que derribar esto. A ver. Ahora. ¿Se ha corrido el otro? Sí. Porque, claro, se ha caído la parte superior de la estatua. Ha hecho presión. Ha hecho peso. Y ahora solo queda activar esto por aquí. Vale. Vale. Increíble. Los grabados son claramente similares a un diseño germánico temprano. Pero esto es muy anterior al siglo V. Y, aún así, más sofisticado. ¿Runas protonórdicas? Veamos. Mundo de niebla. Eso debería ser Nifelheim, el reino de los muertos. No es Avalon exactamente, sino el Echidio. El equivalente nórdico. Nifelheim, chicos. Venga, ponemos nuestra linterna. Por aquí hay algo para coger. Nada. ¿Dónde nos estamos adentrando, eh? Ahí. Por aquí podemos dejarnos caer. Sí. Vale. Cuando suena ese ruidito, ¿vale? Es un punto de control, ¿vale? Quiere decir que si nos matamos, empezamos desde ese punto. Vale. Y aquí había que saltar hacia atrás, creo que era. Ahí. Y aquí, déjase caer. Sí. Déjate caer. Bien. Y por aquí. ¿Dónde nos llevará esto, eh? Vale. A ver. Nada por ahí. Solamente subir por ahí. A ver. Sube Lara. Ahí. Bien. Esto nos recupera vida, pero vamos. Estábamos llenos. O sea que... A ver. Creo que hay que tirar por allí. No. Por la escalera esa. Vaya, vaya lo que hay aquí montado, chavales. Eh, eh. Ahí hay algo. Ah, bueno. Vale. Esto para curarnos. Son como los botiquines. Ese ruido. Me encanta. Espero que sea tan ciego como parece. Muy bien. Con... Dándole abajo, podemos usar la cámara digital. Ahí lo veis. ¿Vale? Con R2 acercamos. Con L2 alejamos. Sí, un zoom. ¿Vale? Vale. Dice... Espero que sea tan ciego como parece. A ver. Eso es porque ha visto algo. ¿Qué pasa? ¿Que se ven los ojos que es ciego o algo así? Sí, tiene los ojos como blanquecinos. ¿Vale? Vale. Pero tiene muy malas pulgas, ¿no es amigo? Vamos a explorar por aquí. A ver qué vemos. A ver, tenemos camino hacia la izquierda, camino hacia la derecha. Pero el camino hacia la izquierda... A ver. Me apague el el tema. ¿Ahí puede subirla ahora? ¿No? No. Vaya. Bueno, está claro que eso de pincho parece que tiene toda la pinta que hay que tirárselo encima de la cabeza, ¿verdad? Y ahí no voy a llegar de un salto. Hay que ir entonces por ahí. A ver, por aquí. Deja de caer. Muy bien. A ver. Saltamos para allá. Bien, bien. Vale. Y hemos llegado hasta aquí. ¿Para qué? Uh, para aparnos a esas columnas también, ¿eh? Claro. Si veis, si os fijáis bien, el Kraken este, el pulpo gigante, tiene atascada... Bueno, tiene el tentáculo agarrado ahí. Creo que lo que había que hacer es hacer que soltara, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, tengo que saltar de aquí. A ver, nos ponemos ahí. No. Ahí. Bien. Giramos, giramos. Espera, vamos a colocar la cámara. A ver, un poquito. Ahí. Yo creo que... No. Ahí... No. Ahí. ¡Ay, mierda! Uh, menos mal que no me he matado. Menos mal que no me he matado, ¿eh? A ver, ¿por aquí podemos subir? Había un sitio si te caías por donde... Ah, bueno, espérate, ya que estamos... Podemos explorar, ¿no? A ver... Mira, 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 de hecho hay un tesoro aquí. Bien. Vale. Por aquí podemos subir si nos caemos. Hay que tener cuidado con las caídas, ¿eh? Que esto es un Tomb Raider... A ver, ahí no puedes subir. No te dejan enganchar. Claro, hay que subir para aquí. Y aquí, a la escalera. Cuidado que se cabrea nuestro amigo, ¿eh? Se cabrea nuestro amigo. Ah, vale. Volvemos a salir aquí. No. Este helado no lo había conocido. Mira, hago otro tesorito. Vale. Y pregunto, ¿y disparar? Vamos a usar las pistolas. No, no me detecta... ¿Veis? No me detecta un enemigo. Y ahí no puedo saltar. Hay que volver a las columnas, chicos. Hay que volver a las columnas. A ver, ¿por aquí dónde voy? Ahí no llego, ¿eh? Con un salto. Ahí no llego. A ver, ¿por aquí qué? Anda, esto no lo había visto. A ver. ¿Diéndole a mí qué pasa? ¡Ay! Buena, 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 buena. Hemos desactivado un engranaje, chavales. Bueno, desactivado. Desbloqueado. Porque estaba... El engranaje estaba... Bloqueado por el tentáculo del pulpo. Por ahí podemos saltar. A ver. Eh, no. Saltas, no. Sí, no. Sí, ahí. Vale, y aquí no hay nada, ¿no? Este es un engranaje, luego habrá que activarlo de alguna manera. Vale. Ahí nada. A ver, vamos a subir por aquí. Ajá, allí hay una palanca. Vale. 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 Vale, me tengo que dejar caer por la rampa. Saltar. Ole, hop. Pasamos, pasamos, pasamos. Bien. A ver, esto de aquí. Dale. ¿Se mueve? Sí. Vale. Vale, ¿qué hemos conseguido con esto, chicos? Soltar esta plataforma para que podamos tirarle ese pedestal con pincho sobre la cabeza de nuestro amigo el pulpo y nos deje la entrada libre que está justo detrás de él. Porque si nos intentamos acercarnos, nos acude. Vale, pues este lado está hecho. Ahora falta el otro. Ya digo yo que el otro estará en el otro lado. Digo, no sé, ¿eh? Espérate, y si me tiro directamente al agua desde aquí. Hacer una locura de las mías, a ver. Hay agua debajo, ¿sí? O venga, vamos a hacer una locura de las nuestras, ¿no? Tranquilos, tranquilos. Había agua debajo. Vale, ahora lo que yo quiero saber es cómo tirar hasta allí, hasta el otro lado. Vamos a ver si por aquí... ¡Eh, eh! Hay una escalerita, ¿eh? Hay una escalerita. Y aquí hay algo. De solito también. Y vea que está un poquito encabronado, ¿eh? El crack el ciego este. Vale. Esto conectaría, conectaría. Mira, qué cosas. Conectaría con la zona por la que hemos llegado. Otro tesoro. Los tesoros creo que desbloqueaban ilustraciones e incluso algún traje que otro, ¿eh? Me parece. No le veréis el culito a Lara, guarrones. Vale. Tiene que soltar. Muy bien. Vamos por aquí, a ver, que es el único camino que veo. A ver... A ver, a ver, a ver. Otro engranaje. Y está también atascado por otro tentáculo de nuestro amigo el cracker. Vale, ahí nos ponía que podíamos usar el gancho. Vale. Bueno, vamos a investigar un poquito esto. A ver. Con el gancho. Y si yo tiro, ¿qué pasa? A ver. Vale, eso se conecta ahí. ¿Y qué hago con eso? No hago nada hasta que no se quite el tentáculo. Lo primero que tenemos que hacer es quitar el tentáculo. A ver, por aquí podemos subir. Vale. Ahí. Vale. Salta a la cima de las columnas para subirte a ellas. Cuidado con este saltito, ¿eh? Bien. Perfecto. A ver. ¿Qué pasa si toco ahí? ¿Y si ahora? ¿Ahora no me deja? O a lo mejor es que lo tengo que hacer desde otro lado. No, no me deja enganchar. Vamos a ver qué hemos conseguido, chicos. Vale. Hemos conseguido. Ahora hay que soltar la plataforma. Allí veo una argolla. A ver. Por aquí podemos andar. Vale. Vale. Estamos en la plataforma del medio. Allí hay una palanca. Lo que no sé es si llego. A ver. Tira. No. Pero si me dejo caer... Uy. Cuidado. Sube, sube. Eso. Cuidado con nuestro amigo es el cabrón, ¿eh? Mejor no lo tocarle. A ver. Que se me buguea Lara. Que se me buguea. Eso. Eso. Que se me buguea doña Lara. A ver. Y... Ahí estamos. Hemos llegado. A ver qué pasa si lo doy aquí. Muy bien. Dice pulsa R para apuntar con precisión. A ver. Me tiene que aparecer... Ahí. Bueno, pues los amigos están prácticamente ejecutados. Ahora solamente tenemos que... Con el apuntar con precisión disparar ahí. No. Hay que disparar... A la de abajo. Sería a esa. Muy bien. Bien, pues... El Kraken... A ver. Parece que es historia, ¿no? Vale. Pero lo que yo quiero ver... Esas columnas... Las cogía, las cogía y... ¿A dónde me llevaban? A ver si es que he cogido otra ruta. Saltaría ahí... Allí había una... A lo mejor hay un tesoro, ¿eh? Vamos a empezar a las columnas. ¿Por qué? A ver. Nuestro amigo el Kraken... Vamos a sumergirnos. A ver qué ha sido de nuestro amigo el Kraken. Sumergete, Lara. Sumergete. A ver... Yo creo que... Ha fallecido, ¿no? Sí. Perfecciono. Nos lo hemos cargado nosotros. Qué leche. Ha fallecido. Vale. Por aquí estaba. No me quites la luz. Porque... Aquí tenemos una palanca. Vale. Acércate. Y activa. Vale. Ya tenemos a ver de la entrada por donde tenemos que continuar. Pero quiero ver esas columnas. A ver. Eso es. Estiramos bien. A lo mejor nos lleva hasta otro tesorito. Seguramente. No, por ahí no era. Había que subir por aquí. Vale. Y ahora la escalera. Eh. ¿Aquí hay algo? Sí. Aquí hay algo. Mira. Otro tesorito. Escondido aquí el condenado. Fuera. No, 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 no. El robot... Las pirulas no me las hagas. Las pirulas no me las hagas. Eso es. Vale. Eh... Por ahí no puedo subir. A ver. Porque para eso necesito subir arriba. Porque esto me lleva... Las columnas están arriba. Tengo que ascender a algún nivel. A ver si por aquí puedo subir. No. A ver. No. No. No me deja subir. No. Así no puedo subir. Tengo que subir utilizando los agarres que había aquí. Los salientes. A ver. Sube. Bien. Sube. Vale. Tengo que volver a hacer esto, ¿no? Vale. Quieto. Muérete un poquito para acá. Vale. Ahí está. Esto es meramente opcional, chicos, ¿eh? Ya digo... O sea, lo que tenemos que hacer es continuar por la puerta que hemos desbloqueado. Pero quiero ver porque seguramente... El usar esas columnas... O se usa más adelante... O directamente... Aquí no podemos hacer nada. O directamente nos llevan algún tesoro o algo, seguramente. Porque yo veo aquí esto. Yo salto allí. Ah, bueno. Es otra forma de venir hasta aquí. Vale, vale. Es que hay dos formas. Podrías utilizar las columnas, por lo que veo. Porque las columnas hubieras utilizado... Allí. Saltas allí. Y ahí te hubieras agarrado. Bueno, vamos a saltar aquí. A ver qué pasa. Vale. Y de aquí, ¿dónde voy? Si salto hacia adelante no voy a agarrar a ningún sitio. Y ahí en esa columna no hay agarre posible. Me voy a meter un talegazo y lo sabéis. A ver. Me voy a meter un talegazo y lo sabéis. A ver. Despacito. Ahí está. Eso no me va a llevar a ningún sitio. Vale. A ver. Por aquí puedo subir, ¿no? Parece. Y llegar hasta allí. A ver. ¿Por aquí puedo? Sí. Ah, vale. Y vuelvo a salir. Vale. Y salgo a donde las columnas. Vale. Ahora sí salgo a donde las columnas. Porque estoy en la zona central. Donde llegué y vimos con la cámara del Kraken. ¿Vale? Vamos a ver eso de las columnas porque seguro que hay alguna cosilla ahí. Para descartar. Que no nos dejamos nada. Vamos a pasar esto rápido. Vale. Muy bien. Aquí entonces nos agarraríamos a esta. Bien. Giramos. Giramos. Vale. Uh. No me he pegado un talegazo de milagro. No me he pegado un talegazo de milagro. Dos veces me he caído. Es que hay que colocarse muy bien. Porque si no el salto... Que sepáis que nos van a matar muchas veces por hacer eso, ¿eh? Porque luego hay saltos mucho más jodidos. Voy a echar un vistazo y si no ya continuamos por la puerta. Eh... A ver. Ahí nada. ¡Ay! No te agarras. ¡Uh! Se nos ha muerto Lara. Nos estaba rondando la muerte, chicos. Sí. Y ya habéis visto lo que pasaba. ¿Dónde me colocas? A ver. Ah, bueno. Estoy aquí. Vale. Bueno, pues... Después de haber mirado... Pero es que esas columnas... Hay un gancho ahí... Allí, vale. Pero eso me da más igual. Ahí arriba tiene que haber algo. Vale. Pero entonces esta barandilla de aquí... Si yo no me puedo agarrar a ningún sitio... Da la luz. Bueno. No sé si a lo mejor lo tenemos que utilizar luego... Cuando volvamos para atrás sobre nuestros pasos. Seguramente. Bueno, en tal caso... Vamos a nada a tirarnos al agua. Vale. Venga. Que nos hagamos guardado. Y... Va a ser un buen punto donde dejar el capítulo de hoy, chicos. Vale. Cuidado, eh. Que aquí podemos escalar. Escala, escala. Bien. Eso es. Increíble, eh. Parece una araña, eh. Vale. Salta. Bien. Se ha agarrado. Perfecto. Perfecto. Y ahí déjate caer. Muy bien, Lara. Es todo un atleta, eh. Bueno, pues... Nos ha hecho un guardado, así que lo vamos a dejar en este punto, chicos. Los capítulos de este Tomb Raider, cada escenario lo voy a partir en dos, ¿vale? En este caso estamos en el mar Mediterráneo, pues esta ha sido la primera parte. Seguiremos con la segunda parte. Y como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Os mando un saludo y ya sabéis, amigos, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros.